Con la información de último momento, se entregó Froilán Peralta esta mañana en la comisaría de San Lorenzo. Queremos tener más detalles. Quien ya nos acompaña vía telefónica es la jueza Silvana Luray. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días a todos. Bueno, doctora, antes que nada, gracias por atendernos. ¿Usted es la jueza de ejecución del caso Froilán Peralta? Así mismo es. La jueza de ejecución ayer, el día de ayer, hay que destacar que el día de ayer el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, la agente fiscal Celia Beckelman, había solicitado una orden de allanamiento en el domicilio de Froilán Peralta. Ese requerimiento fue contestado en forma favorable por el juzgado y se emitió la orden de allanamiento el día de ayer en el domicilio del señor Froilán Peralta. El Ministerio Público fue hasta su casa, no le encontró al señor, pero el día de hoy, a primeras horas de la mañana, me informaron de que el señor Froilán Peralta se presentó en la Comisaría Primera de San Lorenzo a ponerse a disposición del juzgado para el cumplimiento de su condena. A estas horas, ¿dónde se encuentra, doctora? Él está en la Comisaría Primera de San Lorenzo, del Departamento Central. Ok. ¿Y cuál es el siguiente paso que se debe dar en torno a la situación procesal judicial del exrector? Bueno, la orden judicial de parte de mi juzgado es de que él tiene que ser trasladado hasta un centro penitenciario. Yo dispuse en el caso del señor Froilán Peralta de que cumpla su condena de tres años de pena privativa de libertad en el centro penitenciario, que es la Unidad Técnica Industrial Esperanza, que es una cárcel, o mejor dicho, un centro penitenciario que es para personas con condenas firmes, que está detrás de la Penitenciaría Nacional de Tacumbo. ¿Ya sería automático esto? ¿Él directamente va a ser trasladado allí o tiene que hacer algún tipo de comparecencia ante su juzgado, doctora? No, no se realiza ningún tipo de comparecencia, simplemente se cumple ya la orden judicial y él tiene que pasar a cumplir ya su condena en el centro penitenciario. Para recordar, ¿cuánto tiempo estuvo prófugo el exrector de la UNA? Bueno, en la etapa de ejecución penal estuvo prácticamente desde el mes de septiembre, estamos en noviembre y se presentó el día de hoy. Bueno, doctora, ahora, recordar, son tres años de pena privativa de libertad la condena que él tiene ya firme por lesión de confianza, ¿es así? Así mismo es, por el hecho punible de lesión de confianza, tres años de pena privativa de libertad. Ok, bueno, jueza Silvana Luragui, le agradecemos muchísimo por este contacto con la mañana de cada día, muy amable. Un gusto, hasta luego. Gracias. La jueza de ejecución, Silvana Luragui, ya nos confirmaba esta situación. Hoy, en horas de la mañana, cerca de las seis, un poco más de la mañana de hoy, se entregó Proilán Peralta, exrector de la Universidad Nacional de Asunción, protagonista de aquel hecho, ya que hoy día la justicia dictamina, como lesión de confianza que había derivado incluso en la grandiosa manifestación que se tuvo en su momento del Una No Te Calles, un movimiento juvenil universitario en el año 2015. Así que se entregó, posterior a esto ya él tiene que cumplir su condena. Tres años ya en la penitenciaría La Esperanza, que es la que está ahí, decía la doctora, detrás de la penitenciaría nacional de Tacum. Qué bueno, la noticia del día, definitivamente. Gracias.